Música Ministro de Defensa Guillermo Botero aseguró en Tuluá que le preocupa el índice de homicidios en Tuluá, Palmira y Cartago Alcalde Gustavo Vélez planteó su propuesta de seguridad ante el Ministro de Defensa, busca apoyo para garantizar la tranquilidad de los tulueños Todo listo en materia vial y turística por parte de las autoridades para garantizar una feliz Semana Santa ante los viajeros En Deportes, completo resumen del compromiso entre Cortulua y Popayán Bienvenidos, esta es una nueva emisión de CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver, un saludo muy cordial a los televidentes del centro y norte del Valle y hasta donde llega la señal de Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca Aquí están las noticias El Ministro de Defensa Guillermo Botero lidera a esta hora un consejo de seguridad en Tuluá para analizar temas como la extorsión, el secuestro y los homicidios en el Valle del Cauca El Ministro de Defensa Guillermo Botero señaló que el índice de homicidios se ha reducido en comparación del año anterior por esta fecha Nosotros cuando llegamos el 7 de agosto los homicidios estaban creciendo al 6% Entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre casi que llevamos ese crecimiento a cero alrededor de medio por ciento por encima de crecimiento es decir, una reducción grande Ese efecto combinado del 6 que recibimos hasta el 7 de agosto y el medio por ciento que hicimos entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre nos dio que el crecimiento en el año 2018 fue del 3.5 por ciento gracias a ese esfuerzo que hicimos y este año comparado con el año pasado vamos en menos 6 por ciento es decir, no sólo le quebramos la tendencia de crecimiento a los homicidios sino que lo hemos reducido significativamente y aterrense más los lugares donde tenemos homicidios es en aquellos lugares donde el negocio de la coca está altamente desarrollado de ahí que tengamos problemas con los resultados del Catatumbo los 11 municipios del Catatumbo que tengamos problemas con los 7 municipios del Bajo Cauca antioqueño con 7 municipios del sur de Córdoba y con un municipio del departamento de Bolívar que involucramos en lo que llamamos la fuerza de tarea Aquiles esa lucha ha hecho que en esos lugares Montelíbano, Planeta Rica, Cáceres, Tarazá, El Bagre pues en esos vaya mejorando y en Córdoba se nos haya deteriorado como consecuencia de lo que venimos haciendo pero estamos seguros que estamos produciendo resultados otro departamento que tenemos serios problemas es el departamento del Cauca y el departamento del Valle no obstante las buenas cifras de Cali es decir, si involucramos las cifras de Cali en todo el conjunto del Valle incluida área metropolitana de Cali nosotros tenemos menos homicidios si sacamos la ciudad de Cali y su área metropolitana en el Valle tenemos un incremento de los homicidios y esa es la razón por la cual estamos aquí estamos luchando duramente con Tuluá con Palmira y tratando de que Cartago que venía con unos buenos indicadores no se nos deteriore con respecto a secuestro extorsivo aseguró que también hay una reducción considerable nosotros a la fecha tenemos 33 secuestros y el secuestro de Timbiquí efectivamente fuera un secuestro extorsivo tendríamos 33 a hoy 15 si nos comparamos con el año pasado al cierre del mes de abril fueron 58 secuestros es decir, estamos lejísimos de que en 15 días lleguemos a una cifra siquiera similar que quiere decir lo anterior que vamos a tener una reducción del secuestro en lo corrido del año del orden del 40% hasta el 30 de abril y estoy seguro que esa cifra se va a cumplir por la tendencia que lleva y por las proyecciones que hemos hecho en secuestros vamos muy bien en extorsiones nos está pasando algo que alabamos es que estamos invitando a la gente permanentemente a que denuncie a que denuncie la extorsión como una manera de luchar contra ella y entre más denuncias nos lleguen no importa que se afecten las estadísticas tendremos más opción de que los gaulas entren a trabajar duramente en la investigación de ese crimen y a fe que producimos bastantes buenos resultados cuando nos dan la denuncia inmediatamente logramos producir los resultados tenemos un equipo sumamente calificado yo invito a la gente a que usen la línea de denuncias de extorsión porque esa es la única manera de derrotar ese crimen en cifras vamos bien pero en percepción de la gente no porque la gente no está denunciando el alto funcionario del gobierno dijo desconocer situaciones como la del cartel del cilantro y la cebolla en el centro del valle no conozco pero le preguntamos ahora al general cárdenas que nos pueda dar una información más completa el ministro llegó acompañado de altos mandos militares y también es acompañado por la gobernadora encargada del valle María Cristina Lesmes y el alcalde de Tuluá Gustavo Vélez Román un motociclista al parecer empleado de un ingenio de la región perdió la vida en la mañana de este lunes en la vía Río Frío Mediacanoa tras ser aplastado por un tractocamión que transportaba chatarra y se volteó a un lado de la vía ampliación de esta información en nuestra próxima emisión de CNC Noticias en esta semana santa el consumo de pescado aumentará exponencialmente debido a ello la Secretaría de Salud hace un llamado a todos los tulueños para que compren el alimento en buen estado en la semana mayor aumentan las consultas por infecciones gastrointestinales diarrea vómito dolor abdominal principalmente por intoxicaciones con pescado es por ello que desde la Secretaría de Salud ya se han realizado operativos de control y vigilancia en diferentes establecimientos comerciales que venden pescado en la ciudad esta semana santa a través del programa de alimentos realizamos diferentes visitas operativos en la zona céntrica específicamente en nuestro municipio para revisar la calidad del pescado que se va a comercializar en esta semana santa ya con anterioridad estuvimos en diferentes supermercados pescaderías realmente con ellos no hay tanto inconveniente porque ellos durante todo el año se están visitando saben las normas de salubridad que tienen que cumplir en esta época no solo aumenta el consumo de pescado sino también las personas que sin tener mucho conocimiento de las condiciones y el tratamiento higiénico del pescado se dedican a su comercialización de manera informal el conveniente mayor es en los puestos estacionarios que salen en semana santa salen durante todos estos días diferentes personas en el sector específicamente de la galería a comercializar el pescado llegamos allí y revisamos el tema de la temperatura que no vaya a estar digamos en descomposición el pescado que no se vaya a observar que está viejo que las condiciones digamos del mismo sitio garanticen la salubridad del pescado de no cumplir con esto pues será un objeto de comiso el llamado a la ciudadanía general esa que si vamos a consumir pescado revisemos primero el tema de las escamas deben estar firmes el ojo no debe estar hundido ni opaco no debe estar blandito todos estos signos son signos de que el pescado está por descomponerse lo más importante digamos lo que más padecen de los puestos estacionarios del sector con el tema del hielo la temperatura esto pues al estar al aire y digamos al sol constantemente están derritiendo y cambian digamos de temperatura entonces nosotros revisamos que tengan buen hielo las personas que van a comprar pues revisar que el sitio donde están vendiendo los pescados tengan buen hielo para garantizar como le digo la temperatura esto es lo más importante en el sector con el tema de los pescados El secretario de salud John Freddy Esprilla Aguirre también hace hincapié en la compra del pescado seco el cual recomienda sea comprado en sitios reconocidos como almacenes de cadena distribuidoras especializadas y plazas de mercados fijas De igual manera en el tema del pescado seco lo recomendable es comprarlo en supermercados el tema del pescado seco tiene unas condiciones muy distintas y por lo cual lo recomendado si van a consumir las personas que les gusta el pescado seco compralas en supermercados porque de esta manera garantiza que tengan digamos concepto sanitario indima todo esto para garantizar que no vaya a tener ninguna afectación de lo que ha ocurrido en esta administración no hemos tenido ningún problema de intoxicación y esperamos pues que este año continuemos así Por lo tanto recuerde revisar el estado del pescado no tema manipularlo y verificar si tiene los atributos necesarios para el consumo humano en esta semana santa Gracias por preferir CNC Noticias con el domingo de Ramos se inició la semana santa en donde la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro celebró este inicio con devoción y fervor Si en el cielo se oye es porque en la tierra se canta con la celebración de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén se da inicio a la semana mayor los peligreses durante este primer día de la semana santa se evidenciaron felices y con mucha fe Desde hace un año largo que yo llegué a esta comunidad parroquial he tenido las mejores referencias es una comunidad evangelizada y evangelizadora la asistencia es multitudinaria los fieles son muy receptivos y sobre todo que viven y vibran cada una de las celebraciones en las que ellos son convocados El clima no fue excusa para que la comunidad de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Tuluá viviera este Domingo de Ramos como una iglesia viva y misionera Demasiado por eso le digo que esta comunidad parroquial del Perpetuo Socorro se distingue por ser una comunidad evangelizada y evangelizadora la muestra es que de aquí se han ido a distintos lugares de la diócesis a misionar durante esta semana santa precisamente ¿por qué? porque ellos se han creído que el evangelio no solamente es para vivirlo sino también para transmitirlo para comunicarlo En los jóvenes se refleja un Cristo vivo en sus corazones y hacen de esta una iglesia joven y servicial Nosotros somos la iglesia viva nosotros somos el presente de la comunidad de la iglesia estamos para servir para ayudar nosotros somos no solamente la fuerza que hace diferente todo sino lo que le inferna de vida y de nueva esperanza a toda la comunidad en especial a la iglesia Los jóvenes hoy en día lo que cumplen en la comunidad en la iglesia es la iglesia viva sin los jóvenes yo creo que prácticamente la iglesia no está muerta prácticamente De esta manera se da inicio a la semana santa tiempo de conversión y fe donde los fieles esperan la llegada del rey La semana santa inicia en medio de un ambiente de devoción y compromiso de celebración para vivir la pasión muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo en esta oportunidad el párroco Luis Mario Larenas Cruz de la parroquia San Bartolomé nos recuerda la importancia de esta fecha La semana santa la conmemoración cristiana anual de la pasión muerte y resurrección de Jesús de Nazaret por eso es un periodo de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas Ha llegado esta fecha tan especial para todos los fieles cristianos que pertenecemos a la iglesia católica la semana mayor o semana santa una semana en la que todos nos congregamos para conmemorar el núcleo central de nuestra fe la pasión la muerte y la resurrección de nuestro Señor Según el párroco Luis Mario Larenas Cruz esta semana debe estar dirigida a dedicar a cada día de la semana la oración y la reflexión en los misterios de la pasión y muerte de Jesús para aprovechar toda la gracia del perdón que Jesucristo concedió a todos los cristianos Todos los cristianos nos congregamos en los distintos templos del mundo católico para unir nuestras vidas a la de aquel que quiso unir la suya también a la humanidad para rescatarnos del pecado y mostrarnos un nuevo estilo de vida así que la invitación es para que todos los que confiesan la fe católica reaviven esa fe fortalezcan esa fe y esa adhesión y esa pertenencia a Cristo cada una de las parroquias iglesias y catedrales celebrarán la semana santa donde cada uno de los creyentes podrá festejar esta fecha que conmemora y revive la entrega de Jesucristo a la muerte por amor a todos los seres humanos en esta semana santa la seccional de tránsito y transporte del valle del cauca velarán por la seguridad y movilidad vial por medio de 500 hombres y 15 puntos de prevención la seccional de tránsito y transporte es en compañía del departamento de policía valla dispuesto de un dispositivo de más de 500 hombres que van a estar salvaguardando y asegurando las condiciones de seguridad y movilidad en las carreteras del departamento del valle para esto la seccional de tránsito y transporte ha dispuesto de más de 15 áreas de prevención en las cuales se van a realizar pausas activas con nuestros conductores con el fin de mantener los alertas y pendientes a todas las condiciones de seguridad de la vía por eso la policía nacional quiere hacerles un llamado a todos nuestros conductores para que respeten las normas de tránsito respeten a los otros usuarios de la vía hagan sus mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos para poder hacer los viajes durante la semana hacemos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado presta servicios de salud especializados en pediatría medicina interna ginecobstetricia cirugía general ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasurib.gov.co en óptica italiana estamos de aniversario cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti en óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual por eso contamos con un equipo altamente calificado que brinda la mejor experiencia en la asesoría de tus lentes corre y no te quedes sin tu examen completamente gratis óptica italiana innovación y calidad ¡Feliz cumpleaños! Somos Barrios y Compañía SAS distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes BitCola entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero contáctenos en la ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 o al correo servicioalcliente arroba barriosisia.com o al teléfono 225-2581 Ya está aquí un potente y poderoso energizante el nuevo potencializador Lion Max F a base de Malta Chontaduro y Borjo acondicionado con vitaminas y minerales 100% natural estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual mejora la resistencia física elimina la sensación de sueño aumenta la energía necesitas tramitar tu pasaporte es sencillo rápido y sin intermediarios recuerde la cita es gratis disponible todos los días oficina de pasaportes del Valle del Cauca nueva oficina en el centro comercial en la estación Torre B Piso 1 Regresamos con más noticias se llevó a cabo el conversatorio por Tuluá con el precandidato a la alcaldía del corazón del Valle John Jairo Gómez Aguirre con una masiva asistencia en el club colonial cientos de ciudadanos debieron observar el evento desde las afueras del escenario donde el precandidato habló de los pilares que sustentan su propuesta me llena el alma me compromete más con mi ciudad me llena más de amor por lo que hago por la vocación de servicio me llena más de amor y de compromiso para hacer un muy buen gobierno el próximo cuatrenio y para iniciar con todo la campaña que se avecina durante el conversatorio John Jairo Gómez Aguirre habló de seis pilares fundamentales de su pensamiento de ciudad eje institucional social seguridad económico verde y territorial claro hoy arrancamos el primero de muchos conversatorios y actividades que buscamos que el tulueño que sea libre de mente libre de corazón que quiera oír lo que va a pasar con la ciudad que todos amamos pues venga y nos acompaña y participe como hoy participaron todos es que la ciudad de nosotros cada día crece más nos llena más de compromiso y todo tipo de población debe ser debe recibir el mismo compromiso hoy nos acompañó mucha población afro mucha población con discapacidad y otros sectores poblacionales que deben ser prioridad para los gobiernos de nuestro municipio dentro de los planteamientos expuestos el precandidato habló de la importancia de servir a la comunidad desde el primer cargo del municipio para lograr el desarrollo de todos así como promover nuevos planes de vivienda servir con mi hoja de vida servir con todo el amor que yo tengo por la ciudad en todos los temas de mi municipio que vamos a construir ciudadanía vamos a construir telaraña social vamos a construir sociedad comprometida con su semejante sociedad que respete al otro sociedad que se ponga en los zapatos del otro que entienda al otro y en que vamos a avanzar en los temas de desarrollo que hoy se podría avanzar corrigiendo si la modalidad de hacerlo pero hay mucho donde construir todavía no solamente temas de cemento sino temas de formación de ciudadanía los asistentes a este conversatorio tuvieron la oportunidad de preguntarle al precandidato sobre el manejo que se le daría a la feria de Tuluá claro para mí aplaudo los esfuerzos que se han hecho aplaudo la remodelación de la fachada del coliseo aplaudo lo que hoy me dicen que están haciendo allá en el pueblito artesanal remodelándolo eso está muy bien está bien que continuemos remodelando y echando semente eso está bien pero la feria tiene que volver a ser feria y fiesta tiene que volver a haber preferia tiene que volver a haber ferias y conciertos en los corregimientos y barrios y tiene que haber nuevamente alegría motivación de feria feria pero con fiesta en lo referente a la seguridad el planteamiento hecho por John Jairo Gómez Aguirre fue claro hay que cambiar la estrategia Albert Einstein decía solo un estúpido espera buenos resultados haciendo lo mismo nosotros vamos a implementar los seis zonas estratégicas de intervención vamos a implementar los programas PESES programas de escuelas y colegios con entornos seguros y vamos a implementar el programa C4 que es un programa en el cual buscamos que todos los organismos del estado en un sitio que no sea el comando de policía van a interactuar para apoyar a la policía en la labor John Jairo Gómez Aguirre espera continuar con los diálogos con la comunidad presentando sus propuestas y proyectos de ciudad el parque canino es una iniciativa liderada por la directora de la fundación semillas verdes con el objetivo de ubicar un lugar para que los perros puedan hacer sus necesidades y disfrutar de un espacio para sus actividades físicas y recreativas el parque canino en Tuluá ha sido una de las grandes apuestas de este año jóvenes entusiastas y con sentido de pertenencia por su municipio se han encargado de embellecerlo y contribuir a su desarrollo liderados por la directora de la fundación semillas verdes en ese momento estamos haciendo como un embellecimiento del parque canino después de la gestión que hizo Cristian Romero realizando pues este hermoso parque en beneficio de la comunidad yo le pedí pues como el favor de que si nos podía dar la oportunidad de embellecerlo con guayacanes amarillos entonces eso es lo que estamos haciendo hoy con una jornada de una ayuda de la comunidad y con mi equipo de trabajo ¿por qué? porque Tuluá pues bien linda que está Tuluá tenemos que seguirla embelleciendo llenarla de color y llenarla de naturaleza Grupo de jóvenes motivados por mejorar las condiciones ambientales de su municipio lo que nos motiva lo que nos motiva a nosotros los jóvenes es ver un futuro vernos digamos tres, cuatro años más adelante en una Tuluá hermosa en una Tuluá donde no exista la contaminación donde nosotros podamos vernos visionados a una Tuluá siempre limpia y que más comenzará ahora pues para más adelante los hijos de nosotros mismos el parque canino fue creado por iniciativa del investigador de mercados Cristian Romero quien vio la necesidad en la comunidad cuando las mascotas interrumpían las actividades deportivas de los visitantes del patidrónomo sin embargo después de la creación del parque los ciudadanos siguen llevándolos a la pista bueno es parte de una campaña que hemos venido haciendo esta última semana para que el parque sea usado si vemos que la idea del parque es justamente que no haya perros en la pista donde la gente está trotando donde está patinando donde hay niños montando bicicleta la idea es que la gente traiga a sus perros al parque canino recoja sus heces fecales utilice el basurero y que no estén invadiendo los espacios para otras actividades la directora de la fundación Semillas Verdes resalta el trabajo de los jóvenes y la importancia de incluirlos en proyectos que van en pro del desarrollo social pues ese es el momento de los jóvenes como dicen el presente de los jóvenes es el futuro de las sociedades la preocupación por cuidar la fauna y flora del municipio es grande si la abeja desapareciera del planeta al hombre solo le quedarían cuatro años de vida según Albert Einstein donde estoy haciendo una campaña para la preservación de las abejas ustedes saben que el 80% de lo que consumimos pues es gracias a las abejas entonces estamos haciendo esa campaña ahora para Tuluá necesitamos embellecerla necesitamos sembrarle más árboles porque ya estamos viendo de que los pajaritos están haciendo sus nidos en los postes por falta de arbolización entonces eso es lo que estamos promoviendo promover el medio ambiente que ahorita pues lo estamos acabando con tanta inconsciencia ambiental por su parte Cristian Romero se mostró agradecido por la labor de Sara Duque y los jóvenes voluntarios por el acto de embellecimiento del Parque Canino y pidió a la comunidad unirse a esta labor una invitación muy especial para todos los vecinos para todos los zulueños que se unan a campañas como lo está haciendo ahorita Sara Duque ella nos está ayudando a hacer actividades complementarias al parque por ejemplo ahora se están sembrando unos guayacanes alrededor con el fin de en un futuro tener sombra y que los dueños traigan sus mascotas y las esperen con paciencia más cómodamente entonces tengamos iniciativas así mantengamos lo limpio rótulos más basureros bancas todo lo que podamos traer para el parque en el municipio se realizó la jornada de adopción responsable de perros domésticos que organizó la fundación derecho animal jornada de adopción responsable se realizó en Tuluá por parte de la fundación derecho animal que genera la concientización del buen trato a los amigos de cuatro patas el propósito es concientizar a las personas sobre los hechos de maltrato animal y aparte de eso estar y concientizar a las personas que están más a la causa aparte de eso dar en adopción animales que tienen cada uno tiene su historia por el que ha pasado por las calles tratamientos que los han abandonado en los ríos bueno demás en la jornada se llevó a cabo un conversatorio sobre el maltrato a los animales las mascotas vulnerables fueron desparasitadas y entregadas a sus nuevos dueños sin embargo son varias las medidas que se toman en cuenta para la entrega el espacio primero el espacio en su hogar además de eso pues tener en cuenta que los animales son seres sintientes y son de derecho y especial protección entonces los animales son defendidos por las leyes colombianas que son las 17 de 74 y las 84 y las 89 entonces hay que tener en cuenta eso las personas que quieran adoptar deben firmar un acta de adopción responsable y anexar una fotocopia de su cédula de ciudadanía la fundación derecho animal vela como su nombre lo dice por los derechos de los animales y en caso de no cumplirse con los requerimientos indicados después de la adopción se ejercen los hechos legales de la norma 1774 y la persona que incurre en el delito debe pagar el tratamiento médico de la mascota se pueden comunicar por los medios de la fundación en facebook nos encuentran como fundación derecho animal en instagram como fundación derecho animal y al whatsapp 315 897 5636 estos animales esperan por un hogar que les brinde el cariño y amor que se merecen ahora vamos con la editorial de hoy con el senador Javier Meret con el fin de fortalecer la industria audiovisual en el país la autoridad nacional de televisión lanza la convocatoria FON TV 2019 que tiene como fin la financiación de trabajos televisivos donde se revele apoye y fomente la cultura colombiana a través de las historias en las regiones de grupos étnicos de forma de ver el mundo la autoridad nacional de televisión socializó la convocatoria de estímulos 2019 para la financiación de contenidos audiovisuales dirigidos a empresas productoras independientes y grupos étnicos este año el monto destinado es de 4.400 millones de pesos abrimos abrimos estas convocatorias muy pensadas en que todos los grupos poblacionales especialmente los que históricamente no tienen una representación en las pantallas de televisión tengan la oportunidad de hacerse visibles y participar en estas convocatorias producción de series documentales producción de piezas unitarias dirigidas a organizaciones étnicas y series de ficción son las tres categorías abiertas para productores independientes donde la financiación será hasta de 50 millones de pesos por proyecto tenemos una diferencia frente a las anteriores convocatorias para que se tengan cuenta del certificado del registro de obras ante el ministerio del interior tiene que ser presentado con la propuesta esto se demora cerca de 15 días entonces para que se vaya agilizando ese trámite y puedan ser partícipes y avanzar en todo el proceso con este fin de fomentar y fortalecer el talento regional María Camila Villamizar miembro de la junta directiva de la ANTV le apuesta a priorizar los contenidos hechos en Colombia invitando productores independientes a participar en la convocatoria la Secretaría de Salud Municipal a través del programa de habitantes de y en calle está realizando diferentes recorridos por diferentes puntos del municipio de Tuluá con el objetivo de socializar la ruta de atención para esta población entre las que se encuentran la opción de asistir a un hogar de paso los hogares de paso brindan la atención médica alimentaria y asistencial que necesitan las personas que han vivido en la calle quienes hacen parte del programa habitantes de y en calle reciben estos servicios una vez ingresen al proceso de manera voluntaria a nivel nacional y departamental hay una norma que establece digamos la atención para el tema de habitantes de calle especialmente sobre el tema de sustancias psicoactivas en nuestro municipio somos pioneros a nivel del valle en este programa es un programa de habitantes de calle que se tienen dos hogares de paso para la atención de ellos para llevarlos allí para la alimentación darles dormida vestimenta y se les da un tratamiento pues digamos en temas de consumo los dos hogares que ofrece el municipio de Tuluá no solo buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de la calle pretenden iniciar un proceso de rehabilitación para aquellos que tengan problemas con el consumo de estupefacientes o sustancias psicoactivas hay dos hogares de paso hay uno que está ubicado en la vía a Río Frío y hay otro que está ubicado en Tres Esquinas la vía a Tres Esquinas son estos dos hogares donde se trasladan allí como lo digo de manera voluntaria allí pues se les da todo el tema vestimenta dormida aseo y pues con unos profesionales que deben de tener allí se les da una especie de tratamiento para que de cierta manera dejen el consumo de sustancias llegamos a la ciudadanía a la calle a hablar con ellos para convencerlos para que ellos de manera voluntaria acepten este traslado y aprovechen digamos de este servicio que se hace evitando que cada vez haya más personas en situación de y en calle ¿el cupo límite para estas personas o independientemente de las que hayan son atendidas todas? Bueno realmente digamos por contratación se establece un tope de atención mensuales pero pues gracias a las personas que trabajan allí digamos ellos fueron personas que también fueron habitantes de calle y pues lograron salir de diferentes situaciones ellos con el corazón digamos que ellos tienen se siguen prestando los servicios aquí la finalidad es ayudar a las personas que realmente quieran obtener este beneficio y pasar a estos hogares de paso por otro lado el programa tiene como finalidad que los habitantes de calle puedan retornar a sus familias por medio de la ayuda asistencial que ofrece la administración municipal para buscar en este u otros municipios a sus seres queridos en CNC noticias los indicadores económicos del día de la ciudad y de la ciudad la ciudad Es hora de que hagamos una nueva pausa para Comerciales y ya regresamos con los deportes. La sazón que a todos nos encanta. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Ah, pensaron que no me ha ido con Ciro para San Andrés, se jodieron. Me voy. Seguridad Segal. Líderes integrando servicios. Informe 250973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Tulueños, tulueñas. Yo soy William Peña Zahogal. Los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril, Jueves Santo, a la Santa Cruz de Picacho. Salimos desde la Escuela de Policía Simón Boliar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto. Te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación, tus medicamentos, tus alimentos, una sombrilla, una linterna, ropa cómoda para caminar, mucha fe y mucha devoción. En esta oportunidad, pediremos a nuestro Señor Jesucristo, por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros policías, por la paz de Colombia. Los esperamos el próximo 18 de abril, Jueves Santo. Bicentenario Plaza, el centro comercial de los tulueños. Todos los productos a los mejores precios. Venga y compruébelo. Ahora también encontrará todos los servicios de planeación municipal, curaduría urbana y CISBEN. Apoyemos nuestros vendedores. Juntos construimos ciudad. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Ya está aquí, un potente y poderoso energizante. El nuevo potencializador Lion Max F. A base de Malta, Chontaduro y Borojó. Acondicionado con vitaminas y minerales. Ciento por ciento natural. Estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual. Mejora la resistencia física. Elimina la sensación de sueño. Aumenta la energía. Ahí viene Kate, qué vergüenza. Ay André, todavía con esas gafas rementadas. Vamos para donde los profesionales. En óptica de luz, contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas. Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica de luz me encanta y el examen es gratis. Bienvenidos a la más completa información deportiva. El cuadro de Cortulua ganó este fin de semana ante el cuadro independiente de Popayán. Los detalles de esta gran victoria del equipo del Corazón del Valle nos la presenta Juan David García. Juan David, adelante. Así es, JJ, el centro del Valle del Cauca vuelve a latir con la victoria de Cortulua ante Universitario de Popayán, un gol por cero. El partido fue más reñido que jugado por ambos bandos dentro del campo de juego, donde el protagonista fue la falta y también el llamado a atención del árbitro a los jugadores por el juego brusco y hostil que se presentó en el partido. Pero el equipo de nosotros hizo lo mismo, tuvo intensidad, tuvo dinámica, intentó jugar siempre. Bueno, afortunadamente hoy se hace un gol que nos da la victoria y nos da la tranquilidad para seguir lo que queremos. Sí, Popayán es un equipo que vino a proponer, vino a jugar y pues gracias a Dios el equipo asumió y sacamos los tres puntos que es lo importante. Por su parte, el estratega Mayer Candelo, técnico de Cortulua, reemplanteó el partido para la segunda mitad, para conseguir la victoria, cambios que surgieron efecto. Nos ayudaron mucho el cambio de Rivaldo, el cambio de Hugo, ya había hecho un desgaste estrejo, luego queríamos con Chirri también abrir los costados para que nos dieran más velocidad y pudieran tirarle a Herrera. Y bueno, Rivaldo nos dio la oportunidad de volverse volante y nos ayudó mucho en asociarse con el equipo y hizo que el equipo jugara mucho mejor de lo que estaba. Gracias a Dios se me dio, se me dio el resultado, gracias a Dios pude marcar, que era lo importante. Venía en una sequía, sin hacer gol, gracias a Dios se me dio la posibilidad de marcar gol hoy, que es muy importante para seguir sumando en la tabla. Por la otra cara de la moneda, Alejandro Guerrero, técnico de Universitario de Popayán, muestra su tristeza por la derrota sufrida ante Cortulua en el Estadio 12 de Octubre, pérdida que lo deja relegado en la clasificación del lote de los ocho. Pues desafortunadamente perdimos un partido donde hasta el minuto 32 del segundo tiempo tuvimos la posibilidad de controlar muchas acciones de Cortulua, y una acción desafortunada le pega el balón en la mano al defensa central de nosotros, y bueno, penalti y ahí ya se desequilibra el partido. Profe, con esta derrota se pierde la ilusión de entrar a los ocho. Pues era un partido donde si se ganaba o se empataba, seguíamos con la ilusión de entrar a los ocho, o sea, no se puede desconocer, en este momento ya quedamos de tres, se ganó Valle de Upar, pero nosotros intentaremos hasta el final y mientras que haya la opción matemática, uno siempre tiene que luchar hasta lo que se puede. La hinchada corazón le respondió bien a su equipo, yendo al Estadio 12 de Octubre y ocupar cada silla del estadio. Aquí las repercusiones y las opiniones del partido de la hinchada cortulueña. No, todo iba bien hasta que, hasta esa pelotera, no debía de ser así, porque nosotros como hinchas de Cortulua no debíamos de tratar a los equipos mal, y además ellos están acalorados, y eso se llama a incitar a las grescas entre ellos. Nosotros no debemos de tratar a los equipos visitantes como hinchas, nosotros debemos de apoyar a nuestro equipo sin tratarlo mal. No, la verdad, es un arbitraje, una vergüenza es arbitraje, el partido estuvo muy, la verdad, muy malo, tenemos un Maier Candelo que no sabe plantear bien los partidos, deja a los mejores jugadores en el banco como los uno Hugo Sánchez y el Chirri Murillo, pero gracias a ellos sacaron los tres puntos que fue lo importante. Es un partido muy apretado, muy reñido, pero pues ahí lo ganamos, se hizo lo que pudo y para adelante Cortulua, tres puntos más. El partido ha sido un partido que se estaba embolatando, Cortulua, gracias a un gol que llegó en un buen momento, sirvió para ya darle manejo al balón y pues todos salimos contentos, gracias a Dios. No, pues me pareció súper espectacular, pues la final del partido se veía un poco como apretado, pero no súper, pudimos ascender unos punticos más. Un partido interesante, se podría decir que al final Cortulua obtuvo la victoria ya que insistieron y pues resultó ese penal que la verdad favoreció mucho a Cortulua y gracias a Dios ya entró entre los ocho. Qué tristeza terminó un partido así con una pelea por un equipo imprudente, o sea... Falta de profesionalismo. Falta de profesionalismo, en vez de, no sé, terminar, darnos la mano y... Jugar más al balón, jugar más al balón. Muy triste lo que pasó hoy. ¿El planteamiento de Cortulua les gustó? Sí, jugó muy bien, jugó muy bien. Jugó muy bien para los anteriores partidos, pero sube en este partido, la cagó fue el otro equipo. ¿Los cambios estuvieron bien? Sí, bien, todo bien. El centrojo se jugó, se mejoró el partido. Y hasta acá toda la sección deportiva. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información desde CNS Noticias. ¡Suscríbete al canal! En la calle Sarmiento, número 2463. Y en Buga, en la calle Octava, número 1252. ¡Surtites, tienes ropa! Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Supergira, yo por Supergiro. Buenas tardes, para regresar, ¿vieron? Buenas tardes. ¿Te siento mejor que se den? No importa la hora. Por amabilidad. ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali. ¿Cuánto le envías? 150. Por rapidez. Lo que quiera a nivel nacional. Mi seguridad. Voy a realizar tus giros a cualquier parte del país, a tus seres queridos o tu negocio. Con Supergiro. Lo que quiera a nivel nacional. ¡Alo! ¡Alo, Iván! No, mira que ya me llegó el giro. ¿Que ya te llegó el giro? Supergiro. Llegará Supergiros. Bodega del Pañal Montana. Tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620. Teléfono 2240536 y 2258181. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen. 100% natural. Un producto de Santa Natura. Vicola, piensa en grande. Disfruta y refrescate con sus variadas presentaciones y sabores. Agua Cielo, eleva tu vida. Si fruit, atrévete. Es por él. La vida es un deporte. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial Bodega E10, correo, servicioelcliente.com o al teléfono 225-2581. Por su parte, el alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, se refirió a los temas que se tratarán durante el Consejo de Seguridad que se realiza a esta hora en la Villa de Céspedes. El alcalde Gustavo Vélez Román tiene claros los puntos a reforzar en el tema de seguridad que necesitas sean apoyados por el Gobierno Nacional. Hay un tema que a nosotros nos interesa muchísimo. Es un tema que hemos trabajado ya desde hace por lo menos año y medio. Y hace referencia a la extensión de redes de fibra óptica e instalación de cámaras para video seguridad y fotodetección. Para nosotros sería importante complementar esto utilizando todo el sistema semafórico que se ha instalado en nuestro municipio, que es un sistema semafórico inteligente, que permite que a través de las controladoras se puedan hacer la instalación de estos dispositivos en cada cruce semafórico. Tenemos que esa es una de las prioridades que nosotros hoy tenemos. Queremos que el ministro se pueda llevar entonces ese mensaje por parte nuestra y que pudiéramos buscar que se dé ese apoyo desde el Gobierno Nacional. La desarticulación de bandas dedicadas a la extorsión ha sido clave dentro de la estrategia planteada por el mandatario de los tulueños para garantizar la seguridad. Afortunadamente en eso ya ha venido trabajando muy fuertemente la policía y el ejército a nivel local. En la desarticulación de esas bandas criminales, de esas mafias que tienen relación con productos como la cebolla y el cilantro. Pero sí es necesario que haya una articulación entre las fuerzas del Estado, que las fuerzas de seguridad, las fuerzas de inteligencia, la policía, el ejército, trabajen mancomunadamente y que puedan dar entonces unos resultados mucho más rápidos y de mayor contundencia a favor de la ciudadanía tulueña. Nosotros hoy estamos todavía en condiciones de seguir mejorando muchísimo la seguridad en nuestro municipio y vamos a trabajar para que eso se consolide de esa manera. Aún estamos muy lejos de la meta de los años anteriores, pero queremos que esto se consolide como un avance importante en la seguridad de nuestro municipio. La llegada del GAULA a Tuluá es una noticia que genera impacto positivo para tranquilidad entre los tulueños. Yo creo que eso es de inmediato. Nosotros estuvimos la semana pasada hablando con el coronel del ejército y ya ellos están acá y vamos a consolidar el sitio, podérselos entregar para que puedan tener ahí una base permanente y el GAULA del ejército ser un apoyo a las fundiciones de seguridad en la ciudad de Tuluá. El mandatario destacó que además de la seguridad se gestionan otros temas para el progreso y el desarrollo de Tuluá. Es importantísimo. Nosotros hemos estado muy en contacto con el gobierno nacional de manera directa. Hemos tenido reuniones de muy alto nivel con el gobierno nacional. Hemos tenido ya la presencia muy cercana de dos ministros en nuestro municipio, algo que es fundamental. Seguimos trabajando con el gobierno nacional. Tenemos personas en ministerios claves como en el Ministerio de Agricultura, donde queremos llegar con propuestas que favorezcan a la comunidad campesina de la media y de la alta montaña y como también de la zona plana de nuestro municipio. Importantísimo que se pudiera dar eso. Trabajar en el tema de educación para seguir fortaleciendo los programas y para buscar que, sobre todo, la construcción de la institución educativa San Rafael quede en manos nuestras, que es lo que hemos estado pidiendo ahora con el convenio del FIE, que no ha avanzado. Y nosotros queremos, entonces, por lo menos como municipio, tomar esa decisión y ejecutar esa obra directamente. Y muchos temas que se van a seguir trabajando y que se van a seguir tocando, que van a ser de una inmensa favorabilidad para Tuluá, el centro del Valle del Cauca y para nuestro pueblo tuluño. El alcalde espera contar con el apoyo del gobierno nacional para que la ciudad goce de paz y tranquilidad. El corregimiento de la Uribe no cuenta con servicio de energía desde hace más de 28 horas, hecho que ha afectado a varios comerciantes que están reportando pérdidas de sus productos. Mi nombre es Javier Coja, propietario del restaurante Ameri, muy preocupado con la ESA, porque desde el día de ayer a las 8 de la noche se fue la energía, y todas estas horas hemos estado en energía. Este es el parador de los dulces, donde un día, como hoy es donde es un día que llamamos como el mercado, donde hay ventas, pero tristemente eso no ha sido imposible porque no ha habido energía. Se nos han dañado los helados, se nos han dañado las carnes, el pollo, las ventas obviamente me armaron un 90%. Estamos muy preocupados con la energía, con la empresa esta, que me parece una empresa muy irresponsable, que lleve más de 24 horas y hemos llamado cualquier cantidad de veces, nos salen con el enredo que ya hay una cuadrilla, que ya vienen, que ya van, y hasta ahora nada. Estamos muy preocupados y la verdad muy tristes con esta empresa tan grande, pero tan ineficiente. La verdad, muchas gracias por todo. El primer festival de literatura infantil se llevará a cabo en Tuluá, gracias a la organización de la Fundación Yacuy, que busca la fomentación de la lectura. En Tuluá se llevará a cabo el primer festival de literatura infantil, Érase Una Vez, evento que busca fomentar la lectura desde temprana edad en los niños. Se va a realizar el sábado 4 de mayo en el Parque de la Primera Infancia, donde era la antigua rayadora de yuca, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La Fundación Yacuy tiene como objetivo generar procesos de intervención e investigación socioeducativos que mejoren las condiciones de distintas poblaciones. Generar un espacio cultural y un espacio de encuentro entre diversos actores, que tienen que ver con el mundo de la literatura, de la infancia, de la familia, para que podamos tejer redes y brindarles un espacio a los niños, una jornada lúdica, una jornada mágica, donde puedan leer. La programación está muy variada y está pensada para todo el público. Entonces en la mañana tenemos un conversatorio dirigido a agentes educativos, padres de familia, para que conversemos acerca de la importancia de promover la lectura. Luego habrá un espacio de cuentos encantados, que es un programa propio que tenemos en la Fundación. Va a haber otro espacio de creación literaria, se llama Historia de una Hoja. Bueno, van a haber diferentes momentos y pues en el marco del festival estamos promoviendo un concurso de cuento infantil que se llama Cuéntame tu Cuento. Los niños que deseen participar pueden hacerlo de dos formas. Primero, presentar un cuento original por medio de un video. Segundo, de forma escrita, mínimo una página, máximo cuatro. Tiene que ser un cuento inédito, un cuento de creación propia. ¿Y cómo pueden concursar? Pues entonces es muy sencillo. Una vez que tengan el video o que tengan el cuento, nos lo envían al correo de la Fundación, fundacionyacuy.com especificando el nombre completo, la edad del niño y pues la categoría en la que se van a inscribir. La cita es con los niños este sábado 4 de mayo en el Parque de la Primera Infancia desde las 8 de la mañana. En Tuluá, las autoridades de policía velaron por la preservación de la palma de cera en el Domingo de Ramos, reemplazando su uso por otra variedad. Veamos. Bueno, se viene fortaleciendo y cambiando algunas costumbres que también afectan el medio ambiente con Policía Ambiental, Ecológica y Ambiental, igualmente con la CBC. El día de ayer entregamos más de 5.000 palmas de otro origen. La cual no afecta como tal la palma de cera, que es la palma protegida. La idea es fortalecer y cambiar de pronto estos temas, que en un momento dado también es prioridad para la Policía Nacional, que es el tema del medio ambiente. Y obviamente desplegar cada una de las actividades tanto preventivas y operativas en esta Semana Santa. Unos trabajos en conjunto, unos trabajos mistos con el Ejército Nacional. Estamos dando la bienvenida a los turistas, dándole también tranquilidad a las personas que ingresan a nuestro municipio. Este trabajo misto con el Batallón de Alta Montaña era con el fin de saludar a la comunidad, de que ellos sintieran presencia de las instituciones. Y no solo lo hicimos en este plan de llegada al municipio, sino también con el plan retorno que finaliza el próximo domingo. La Policía Nacional con su grupo de turismo abren las puertas a nueve cuadrantes turísticos, los cuales podrán encontrarse a lo largo de todo el Valle del Cauca, al servicio de todos los ciudadanos en esta Semana Santa. La Policía Nacional en el departamento del Valle del Cauca cuenta con nueve cuadrantes turísticos, los cuales son cubiertos por la especialidad del grupo de turismo. Estos cuadrantes turísticos están demarcados en todo el territorio del departamento del Valle del Cauca, de los cuales tenemos tres rutas seguras y cuatro corredores sobre todas las vías del departamento. Tenemos servicio cubierto para esta Semana Santa en los diferentes destinos de peregrinación y sitios turísticos para que la gente pueda desarrollar o pueda vivir una Semana Santa segura y en paz. Tenemos servicio en el Darien, Lago Calima. Tenemos servicio dispuesto en Buenaventura, en las diferentes playas de Juanchaco, Ladrilleros y La Bocana, y en el corregimiento de San Cipriano. Tenemos servicio dispuesto en la Basílica del Señor de los Milagros para que la gente que viene de diferentes partes del país pueda vivir una Semana Santa en paz y con tranquilidad. Tenemos servicio dispuesto en la Hacienda La María, que es un destino turístico muy apetecido por diferentes personas. Tenemos servicio en el municipio de Roldanillo, en el corregimiento de Bolívar. Es un sitio de peregrinación donde se encuentra el divino Exeomo. En el municipio de Cartago también tenemos dispuesta la Policía de Turismo. Queremos dar una serie de recomendaciones a los turistas en esta época para que no tenga contratiempos en sus diferentes desplazamientos. El primero que todo es tener siempre a la mano los números de emergencia en los diferentes sitios turísticos en los cuales visita. No descuidar sus elementos personales. Tener en cuenta que estos sitios son de gran afluencia de público y también podemos ser objeto de pérdida de nuestros elementos. Recordarle a las personas que cuando contraten un servicio turístico siempre exigir el Registro Nacional de Turismo. Es una carta indispensable para que los prestadores de servicios turísticos brinden un servicio de calidad. recordarles que deben denunciar los delitos en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes en la línea 141 del Bienestar Familiar. La Policía Nacional, el Grupo de Protección al Turismo les desea una Semana Santa segura y en paz. En una apuesta para que la industria de la moda sea amable con el medio ambiente una empresaria textil colombiana se convierte en ejemplo al usar retazos y convertirlos en accesorios. La producción de ropa se ha multiplicado en el mundo hasta superar los 100 mil millones de prendas por año. Se calcula también que si más prendas fueran recicladas los consumidores se ahorrarían más de 1.500 millones de pesos anuales. Consciente de la importancia de cuidar el medio ambiente una empresaria textil colombiana decidió convertir los retazos que le quedaban de producir vestidos de baño en accesorios. Retazos enormes que sobran y que de pronto se botaban a la basura entonces dije no, esto se reutiliza y vea si nos dio muy buen resultado. Olga decidió implementar las tres R's en su proyecto de moda reciclar, reducir y reutilizar además apoya a otros productores nacionales. Nosotros adquirimos las chanclas especialmente las antideslizantes en funza las traemos y las decoramos con lo que sobra de los vestidos de baño y utilizamos unos hilitos y unas pepitas para que se vean más bonitas. Como consumidores también podemos aportar a que la moda sea más amigable con el medio ambiente comprando colombiano y preguntando quién y cómo se hizo lo que nos ponemos. Y hasta aquí CNS Noticias muchas gracias por sintonizarnos recuerden que hoy en horas de la noche estaremos con una nueva emisión feliz tarde para todos con una nueva emisión de los vestidos de baños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!